Cuenca, la ciudad de los cuatro ríos que luce como espejos enmarcados entre verdes ausedades y que tiene como hijos a grandes poetas, hoy abre sus puertas y se muestra el mundo para enamorar a turistas nacionales y extranjeros en estas fiestas novembrinas. Y es precisamente este otro de los sitios turísticos muy conocidos por nosotros los cuencanos, hablamos del famoso barranco, un lugar clave porque aquí se divide el cuenca antiguo y el cuenca moderno, a mi derecha está la avenida 12 de abril y la universidad de Cuenca, la segunda universidad más antigua del Ecuador y a mi izquierda el barranco, estas escalinatas que salen a la calle Tarqui y de donde se dice pues también va a haber una remodelación importante, esta zona es interesante conocerla y visitarla porque acá según cuentan muchas leyendas de historias, varios poetas, escritores y demás personas se inspiraron siempre para cantarle a la Atenas del Ecuador, se inspiraron así como nosotros para hacer este reportaje. A su paso, seguro verán zonas como las del barranco, sitio ubicado a orillas del río Tomebamba, al caminar por ahí usted se transporta a un pequeño paraíso escondido rodeado de jardines y plantas. En este recorrido no podemos dejar de lado el centro histórico que contiene gran parte de nuestro patrimonio cultural declarado por la UNESCO en noviembre de 1999. Una de estas plazas, por ejemplo, es la de las flores. Aquí, doña Cecilia, aprovecha nuestra cámara para hacer una invitación. Estoy invitándoles a toda la ciudadanía que nos visiten a nuestro plazita de las flores que aquí dialectamos todos los días con colores, aromas de las flores. ¿Qué es lo que usted ha visto de la gente? ¿Cuál ha sido la opinión de extranjeros sobre todo al ver este lugar y al ver las plantas que ustedes tienen acá? Tanto también personas de aquí, tanto personas extranjeras que habitan aquí, le cuento, nos visitan casi todos los días. Les encanta, les encantan las flores, las plantas para sembrar en los huestos de ellos, en los jardines y todo. A Cuenca hay que saberla conocer. Si bien su arquitectura habla por sí sola, no olvidemos que detrás de cada pared hay historia, cultura y tradición. ¡Que viva Cuenca!